Y te miré Y una vez y otra vez Ay, yo miré tu cara y de ti me enamoré Ay, tú me miras y yo te miro Tú te ríes y yo me río Ay, qué cosita tiene el amor Que cuando me enamoro Se me enloquece el corazón Ay, tengo miedo Que sea un sueño Y hoy estamos Y te miré una otra vez Yo miré tu cara y de ti me enamoré Y te miré una vez y otra vez Ay, yo miré tu cara y de ti me enamoré Y te miré una otra vez Yo miré tu cara y de ti me enamoré Y te miré una vez y otra vez Ay, yo miré tu cara y de ti me enamoré El corazón es el que me ha mandado El corazón es el coordenado El corazón si se enamora Tú no le pongas más arriba El corazón si se enamora Se enamora, niña de vera Se enamora, niña de vera Se enamora, niña de vera Y te miré una otra vez Yo miré tu cara y de ti me enamoré Y te miré una vez y otra vez, ay yo miré tu cara y de ti me enamoré. ¡Alej!